El truco con vinagre en las uñas que está volviendo loca a las mujeres. Las mujeres invertimos una gran cantidad de dinero y tiempo en mejorar nuestra apariencia. Además del cuidado del cabello y de la piel, las uñas ocupan un lugar fundamental, porque están a la vista en todo momento. Si no lucen como nos gustaría, no podemos esconderlas todo el tiempo. Pero muchas veces no se trata solo de cuidado y dedicación, porque por mucho que nos esforcemos, las manos realizan los trabajos de la casa, que son los que más deterioran nuestras manos, y vemos que solo con el esmalte no alcanza para mejorar su apariencia. Pero hoy te vamos a enseñar un truco que tiene varias aplicaciones, porque además de ser económico y fácil de conseguir, te ayudará a eliminar hongos, bacterias, dará brillo a tus uñas y las fortalecerá. Y no solo eso, ya que el vinagre aplicado antes del esmalte ayudará a que este dure más y no tengas que recurrir a la manicura una vez a la semana. ¿Cómo usar el vinagre en las uñas? El día que hayas acordado a ir a la manicura o arreglarte tú misma tus uñas, mezcla agua con vinagre a partes iguales y con un algodón moja tus uñas frotando para retirar restos de suciedad y desinfectarlas. Deja que se sequen y repite el procedimiento. Esto ayudará a que el esmalte se fije por más tiempo y al mismo tiempo fortalecerá tus uñas. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos y con cualquier otra persona que creas necesitarlo.